Si se resfría Cristiano, ¿qué pasa? El mejor del mundo Si se resfría, ¿no se puede resfriar? No, no, es el mejor Mira, otro de él Es el mejor, no hay otro igual ¡Ah, Ronaldo! ¡Ronaldo, Cristiano, barro peoros! ¡Ronaldo, Cristiano, barro peoros! ¡Ronaldo, número uno! ¡Vinimos a ver a Ronaldo desde Nueva York! ¿Cómo está Cristiano, eh? Bien, 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 que valió la pena Vinimos de Gran Canaria De Gran Canaria Y su cumpleaños y encima cuatro goles de Cristiano ¡Cuatro goles! Mi abuela ¡Ah, Ronaldo, de oro! ¡Cristiano, Ronaldo, de oro! Cristiano, ¿qué me dices? El mejor Cuatro goles ¡Ruea póker de Cristiano! Garantía de gol, venimos de Cieza a Murcia Y cada vez que venimos gana nuestro Madrid Obviamente, obviamente, obviamente ¿Qué otro golito? Uno más Otro más, de Ronaldo El número uno, Cristiano Bernardo El mejor jugador del mundo ¿Pero venimos y le damos suerte? ¡Baloteo, de oro! ¡Quiniano, baloteo! ¡Dios, paña! Madrid es lo mejor que hay So, hola Madrid Y feliz cumpleaños para mi hija Que no se nos refrie Porque recuerdo perfectamente que el año pasado Nos dio la Champions Marcando los goles decisivos Y este año va por el mismo camino ¡Pues sí! ¡Biensema! ¿Te gusta o no? ¡Sí, me encanta! ¡Biensema! ¡Biensema! ¡Vamos! ¡Cuidado que no es ni mala gente ni mal jugador! ¡Quédate y marca más goles! Benzema no me gusta nada, cero Benzema yo creo que aunque le pongas un balón en la misma línea Te lo falla, te lo tira afuera, ¿sabes? NM, NM, sí, sí Y progresa adecuadamente Tienes fallos que en esa camiseta debería poner 10 En vez del 9, ese es el boleto Porque gol no tendrá, pero juega para el equipo Hace paredes, hace... Es un 20 de todo No, me gusta, me gusta Asensio Ahora, pero es que realmente no es un jugador que es angolador No es un balonista que tenía más de toda la vida Benzema ha fallado otra clarísima, ¿qué pasa? ¿Qué hay que hacer para que marque? Mandarle uno en la cita A la Juventud le van a meter por lo menos 6 Pasamos el vuelo Tener cuidado, la defensa la tenemos floja Menos viste el París Germán que lo iba a eliminar, que lo iba a eliminar Llegó el Madrid y aquí, allí, le dio un agua Que nos metan 3 goles de córner, vamos No pasa nada para la Juve, es otro sistema, no pasa nada, no va a pasar nada, vale Los 3 goles la han dejado rematar solo La defensa es muy flojita, la verdad A balón parado, a balón parado y nos han metido 3 goles Sí, la verdad que sí, estamos muy preocupados Escena de dependencia en el Madrid Sí Cristiano ha vuelto de la mejor forma posible Mejor jugador del mundo No, mejor que él no hay Demuestra ganas, marca goles, marca las diferencias, hay que renovarle, eso está claro, ¿sabes? Florentino lo tiene que renovar, sí o sí Hay que subirse dos Por supuesto, por supuesto, es el mejor Hombre, claro, se lo merece, se merece, se merece, se merece, se merece, no es que le haga falta, pero hay que ponerle al nivel del mejor, que es el mejor, Cristiano Florentino va a saltar dinerito este verano, va a saltar Neymar, no sé, pero Lewandowski seguro Yo vi 3, es que bajé la escalera No nos puedo mover, eh Oh, caray, bueno reactive ¡Quinciano, baloteo, no! ¡Baloteo, 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 no! Y mira, otro golito. Otro más. Otro más, de Ronaldo. ¿Partido loco o qué? Partido loco no, que Ronaldo es un monstruo. El mejor jugador del mundo. Sí, señor. Gracias. Gracias.